Ritual para levantar tu negocio Necesitamos una cubeta con 4 litros de agua, un vaso con vinagre, 3 velas amarillas o doradas, incienso de romero, vamos a vertir el vinagre en los 4 litros de agua y vamos a usar el trapeador para limpiar con esta preparación todo el piso del negocio, luego vamos a encender el incienso de romero y vamos a llevar el humo por todo el espacio y para renovar la energía, después vas a encender una vela tras otra, esto quiere decir cuando ya esté por acabar la primera, con la misma llama vas a encender la segunda y así lo mismo en cuanto a las otras dos, al finalizar puedes tirar la basura, la cera de la vela que quede a la basura, el siguiente ritual es para la salud, vamos a colocar tres velas azules sobre un plato o dos velas azules y una blanca, las tres deben de encenderse a las 8 de la mañana de un día lunes y junto a ellas se tiene que haber una foto de la persona que quiere realizar la petición o en este caso a la persona que esté enferma, debe decirse la siguiente oración, hoy pido por mi salud, mi bienestar, mi resurgimiento, quiero estar bien sin dolencias ni carencias, quiero sanar las heridas internas y las externas, quiero volver a gozar de la vida y de las cosas bellas, te pido por mi salud porque es lo más importante que tengo, una vez finalizada la oración se deben dejar las velas sobre el plato ya sea apoyados en la mesa o en algún lugar del hogar donde no corre el viento, vas a dejar un poco abierta la ventana mientras se consumen y al terminar tiras los restos afuera de tu casa o frente de tu casa, espero que estos rituales les sean de gran ayuda. Gracias. 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 Gracias.